No recuerdo dónde me dejé el corazón Me dijeron verlo parado allá en el puerto Esperando contestación de un amor que nunca llegó Pero que aún recuerdo Aunque nunca llegaste, aún mi alma te añora Aunque no corra el aire, aún respiro tu aroma Y aunque nunca llegaste, aún mi alma te añora Aunque no corra el aire, aún respiro tu aroma No recuerdo dónde me dejé la pasión Me dijeron verla estancada allá en la arena Esperando alguna chuchón de un amor que nunca llegó Pero que aún me acecha Aunque nunca llegaste, aún mi cuerpo te teme Aunque no corra el aire, aún mi piel se estremece Y aunque nunca llegaste, aún mi cuerpo te teme Aunque no corra el aire, aún mi piel se estremece ¡Gracias! 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 Una charla empolvándose en el cajón de la obra que nunca nació, pero que aún... ...